Corona, la cerveza más fina, presentan para todos ustedes a la elite Edecanes sobre el ring de la Arena México. En este sábado 27 de septiembre de 2008, Saturday, September 27, 2008, despedimos al nuevo campeón juvenil, Rey Sánchez. Que suba el volumen al tope, let's pump up the volume, las chicas de Corona están sobre el ring, Corona Girls on the ring, ready for this, vámonos con su número musical y el aplauso para ellas. Let's hear it for now, come on, yeah. Y a ver esas palmas de todo mundo. Arriba las manos, palmas, 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 venga. Arriba! Arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!